Buenas tardes, muy buenas tardes. Conéctense compañeros y compañeras. Vamos a transmitirles desde la tenencia de Jaripo, Michoacán, México, municipio de Villamar, Michoacán. Acompáñenme una vez más, vamos a transmitirles esta bella plaza que tenemos aquí en Jaripo, Michoacán, municipio de Villamar. Acompáñenme a visitar su plaza, su templo. Miren nada más que bonito, nos encontramos aquí en Jaripo, Michoacán. Estamos aquí a unas cuantas horas de Jiquilpan, a unas cuantas... a una hora de Zamora, yendo a... a Cotija. Por aquí se pueden venir, por aquí pueden pasar. Estamos aquí en Jaripo, Michoacán, recordándoles su amigo Pierre Lumière, transmitiéndoles desde la tenencia de Jaripo, Michoacán. Saludos para todos los compañeros y compañeras que radican en la Unión Americana. Saludos a Loday, California. Estactón, donde radican todos los compañeros y las familias bonitas de aquí de Jaripo. Y también a las rancherías de alrededor, el Ajuate, el Rincón, la Raya, la Vinata, Cuameo, el Granados, el Pantano, el Guayabito. Todos esos ranchos que vienen cada semana a visitar esta tenencia de Jaripo. Les recordamos que las fiestas aquí acaban de pasar, fueron en enero, el último domingo de enero, cada año, se celebran sus fiestas. Miren nada más qué plaza tan bonita. Tienen aquí. Vamos a invitarlos a que vengan a visitar esta plaza. Miren nada más qué bonito. Qué bonito es lo bonito. Aquí nos encontramos frente a la tienda de Don Guillermo, que nos trae muchos recuerdos de la infancia. Aquí está la tienda. Muy grande, por cierto. Aquí de este lado también, en la esquinita de la plaza, se encuentra la familia Relleno. Una familia muy bonita, muy trabajadora, muy comerciantes. Toda la familia muy comerciantes. Muy trabajadoras, hombres y mujeres, muy trabajadores. Miren, esta es la plaza de aquí de Jaripo. Bueno, pues vamos a, acompáñenme a, vamos a ir al interior del templo, a ver si está abierto. Este es su kiosco. Miren nada más qué bonito, de cantera. Muy bonito está el kiosco aquí de aquí de Jaripo. Miren nada más qué bonito. Muy limpio también hay que decir, cuando una plaza está bonito, está bonita, es porque en cuanto llegas, respiras ese aire, ese aire bonito, ese, esa frescura que tienen aquí las sombras. Miren nada más qué bonito, miren nada más, qué bonito, muy romántico. Aquí está esta placita, miren nada más. Está bonito en el día, miren nada más, hay mucho huerto. Imagínense en el día, miren nada más, qué bonito va a estar. Acompáñenme, vamos a visitar el templo. Acompáñenme, muy bonito está. Les recordamos a todos los compañeros, familias bonitas que se encuentran en Stockton, California, o Stockton, como dicen por ahí los ingleses. Les saluda su amigo, Memín Pingüín. Les recordamos que hoy nos tocó visitar la comunidad, la tenencia de Jaripo. Vamos a ver sus calles, su calle principal. Miren nada más, qué tranquilidad. No se oye ni un ruido. Miren nada más, qué bonito. Conéctense compañeros y los que no se han conectado, inviten a que se conecten. Miren nada más, qué calles, eh. Esta es la calle principal, rumbo a Los Granados, a la comunidad de Los Granados, municipio de Villamar. Esta es la calle que nos lleva a Los Granados. Bueno, pues acompáñenme aquí. Ya estamos aquí al frente del templo. Vamos a visitarla. Miren nada más, qué bonito. Qué bonito es lo bonito. Saludos a Stratmore, Tulabre, Camni, Linzay, Porosville, a todos los compañeros que se encuentran trabajando allá en La Naranja, en La Neivor, en La Valencia, a todos los compañeros que andan allá trabajando. A Lupita Ayala, saludos. Arturo Valencia, también saludos. Se encuentra en Stratmore, California. Gracias por estarnos viendo. Vamos a seguir. Miren nada más, qué bonito. Aquí hay una placita, vamos a ver. Este es uno de los santuarios que le edificaron con piedras volcánicas aquí a la Virgencita de Guadalupe, ya que cada año el último domingo de enero hacen su fiesta en honor a la Virgen. Por cierto, es el mismo día que se celebra la fiesta en honor a la Virgen en la comunidad de La Sábila, municipio de San Pedro Caro. El mismo día y al mismo tiempo el novenario. Vamos a verlo para que vean qué bonito. nada más. Esta es la capilla, no es la capilla, es el templo de la Virgen de Guadalupe aquí en la tenencia de Jaripo, Michoacán. Saludos a todos los compañeros que se encuentran en Stacton, California, Fresno, Manteca, Loday y sus alrededores aquí en California. Desde Jaripo, Michoacán les mandamos un saludo a su amigo Pierre Lumière les está transmitiendo también saludamos a todos los que viven en La Palmita, El Zapotito, La Familia Chávez González, Los Remedios, El Ajuate, El Rincón, La Raya, todos esos ranchitos y comunidades que están aquí alrededor de Jaripo. Saludos dondequiera que se encuentran que Dios los bendiga y la sangre de Cristo los proteja. Seguimos adelante, síganme. 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 Miren. Miren nada más qué bonito. Qué jardines tan bonitos tenemos aquí. vamos a seguir al interior del templo de la Virgen de Guadalupe hay dos imágenes en cada lado aquí afuera miren nada más que bonito miren nada más que bonito que bonito jardín miren nada más que bonito es lo bonito miren nada más aquí al fondo vemos el Cerro Blanco la Vinata el Rancho Los Cejas la Loma Timbiscato el Guayabito el Rincón la Loma puro ranchos bonitos que se encuentran aquí al fondo seguimos vemos viendo estas hermosuras de de arreglos que tiene aquí el el templo aquí de la Virgen de Guadalupe seguimos miren nada más que bonito este es el el frente del templo con cantera miren nada más que ha terminado está qué bonito qué bonito quedó gracias al señor cura que se dedica a hacer las cosas bien hechas puras bellezas para nuestra diosa de Zamora a cuál pertenece miren nada más qué fachada tan bonita pura cantera miren nada más miren nada más qué bonito estamos ya aquí en el interior del templo aquí en su jardín miren nada más qué bonito todo está muy bonito muy cuidado muy limpio el mantenimiento intocable los invitamos a todos los compañeros y familias bonitas que no han conocido y no conocen estas bellezas de aquí de Michoacán los invitamos al municipio de Villamar aquí en la tenencia de Jaripo para que visiten miren nada más qué bonito vamos a ver vamos a ver qué dice aquí vamos a leer poco a poco vamos a ver qué dice fiestas en honor a la Virgen Santísima Virgen de Guadalupe Jaripo 2022 cuameo el aguaje cuameo de San Lorenzo el solar la presa el rincón de Jaripo el ajuate Timbiscatío Timbiscato el Tecolote San Miguel los Granados la Joya Tarímbaro la Ladera miren nada más todas esas comunidades que vienen que les toca el día el agua caliente la ortiga la raya Mendoza el Fresno Zamora y Jacona miren nada más qué bonito qué bonito es lo bonito así fue la fiesta y así son los días bueno pues ya vimos todos los días desde el 21 hasta el 31 de enero son las fiestas cuando gusten venir aquí está la Virgencita que los va a recibir y los va a bendecir seguimos adelante la Virgencita Gracias. 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 Bueno, pues gracias a todos los que nos estuvieron siguiendo y a los que no nos han seguido, también gracias. Gracias. Pueden compartir este video con familiares que son de aquí y los que no son para que conozcan. Gracias a todos y nuevamente les vamos a mencionar las comunidades que pertenecen y que cada año agarran un día en las fiestas para la Virgen de Guadalupe. Vamos a darles la última pasada. Aquí está el orden. Miren, vamos a darles esta información que muchos nos han pedido. 21 Cuameo de San Luis, Alcántara. El Aguacate. 22 El Solar. 23 La Presa. 24 San Miguel. 25 La Joya. Los Granados. Tarímbaro. Y el. Y la. Ladera. 27. El Ajuate. Agua Caliente. Y la Ortiga. El Fresno. A todos y a cada una de las comunidades. Gracias por estarnos viendo y saludos a todos. Se despide de ustedes su amigo Pierre Lumière. Y saludos también a los que nos están viendo nuevamente en Stockton, California. Stockton, como le quieran llamar, Loday, California, Mendota, Manteca, Fresno. Y a todo el valle de San Joaquín. Allá en California. A todas las personas que andan trabajando muy duro para mandar el dinero y hacer sus casitas. Que les vaya bien. Y que Dios los bendiga donde quiera que se encuentren. Su amigo Pierre Lumière. Desde Jaripo, Michoacán. En el templo de la Virgen de Guadalupe. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.